en youtube escuchas o ves recitales de tu viejo en algún momento viste la noticia de cuando pasó, lo que pasó con tu viejo el momento ahí, en tiempo real lo que pasó, no sé si el tiempo real la magnitud de lo que fue ese velatorio la magnitud de lo que fue esa mañana de sábado lo viste te viste yo veo mucho material de él en los escenarios cuando le tocaba, bueno, las entrevistas también claro, si, si, obvio y después también, bueno, las entrevistas que le hacen a él en los medios y demás, todo lo que le hicieron hoy por él lo estoy consumiendo mucho porque me atrae escucharlo un montón y la realidad es que, bueno, con respecto a estos temas tan puntuales, viste, que tienen que ver más con el accidente, viste, sus últimos días última hora y demás no lo veo tanto porque siento que quizás no es lo que quiero ver quizás no es lo que yo necesite ver para sacar alguna referencia o algo de él entonces yo todo lo que consumo de mi padre es solamente para seguir nutriéndome sobre quién fue él sobre cómo se manejaba él y demás y yo creo que estos puntos, viste en particular son cosas que quizás en algún momento las voy a ver te lo pregunto porque a veces cualquier persona que pasa por esa situación no te digo porque él y no yo pero vos te diste cuenta de las que se salvaron vos y tu mamá sí, obvio no, ni hablar ni hablar porque lamentablemente de ese accidente solo falleció tu papá bueno, y obviamente Fernando Olmedo yo en ese momento yo creo que fue como un nuevo cumpleaños viste, una nueva fecha de nacimiento yo volví a nacer en ese momento hoy tranquilamente yo podría no estar acá y estar con mi viejo allá arriba entonces también yo estoy plenamente agradecido de que mi historia no haya sido tan corta viste, un nene tan chico tengo la suerte hoy de yo poder contarla tenía casi tres años la pregunta obligada es ¿en qué momento te diste cuenta quién fue tu viejo? uff y fue fue también un proceso bastante amplio viste porque yo al principio quizás no entendía mucho lo que había generado en la gente pero después lo que significó la magnitud lo que era la gente cuando me paraba en la calle y demás me hablaba de mi viejo maravillas de decir loco tu papá era un artista impresionante prácticamente toda la gente que me lo cuenta me dice me alegró la vida ¿entendés? esa época fue una época muy marcada de él y bueno hoy por hoy empecé a tomar magnitud en base al testimonio de la gente en base al cariño que la gente me brindaba en la calle cuando me cruzaba en algún transporte público o en algún lugar de la calle ¿la conocían rápido? y sí sí, sí, sí obvio en esos momentos me reconocían un poco más ahora con el tema del barbijo estoy un poquito más encubierto pero igualmente la gente me sacó la ficha el otro día me bajé del subte para ir a la facultad y no hice ni dos pasos que yo me había reconocido una chica me recusó con barbijo y todo y yo digo loco qué locura qué flash sí sí Gracias por ver el video.